Si me llevas al principio del nivel, estaría guay, porque así aprovecho a explorar... Uh, ¿ahora es de noche? Es de noche... Es de noche... El enorme agujero del desierto... ¡Ah! ¡Pero sigue congelado! Esa bruda nos ha entretenido un rato, pero tenemos que ir buscando Energy Luna... Por supuesto... ¿Qué es eso? La pirámide invertida está flotando y hace incluso más frío... ¿Será cosa de Bowser? Nunca trae nada bueno entre las zarpas... Hace incluso más frío... Más a la tienda de las gorras, que... Que me lo estaba pidiendo... ¡Hola! ¡Hola chato! Igual ya te has fijado en que no es lo mismo una moneda que una moneda local... La moneda que puede utilizar en todo el mundo, pero la moneda local solo es válida en este reino... ¿Qué tal? O sea que habrá cosas que solo se puedan comprar con moneda local... Oh, me lo dejo enterando la moneda local... En el Guiluna reino las arenas... Un gorra de vendedor... Traje de vendedor... Un calzoncillo... Ah... Traje de vendedor... Una guay... ... Mm... Yep... Más tarde... Verá pronto... ¿Y tú? Ah... ¿Ves? Esto se compra con las... de aquí... Con la moneda de aquí... Pero... Si solo hay cien monedas, si quiero la energy luna, o es que luego puedo seguir encogiéndolas, no lo sé. Vamos a cambiar dos, a ver, 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 aquí. Ajá, no, la capitán está guay. Ya. Ha sido hortera. Monedica. Monedica. ¿Cómo se hará para en el aire girar? Ah, simplemente lo hago en el suelo y es cosa. Ok. Vamos a la pirámide otra vez. Uh, hay calaveritas congeladas. Oh. Ahora hay momias. La verdad es que seguramente esté saliendo todo el rato, así que no tiene mucho sentido entretenerme en derrotarla. Voy con el Mario elegante y se está plagado de boombas ahora. Voy a hacer igual que con la gorra, lo de quedarme ahí clavado. Dime si tienes algún secreto para mí. Secreto, secreto. No parece. Supongo que este es el primero y el más fácil. Para que sirva un poco de tutorial. ¿Alguna de estas tetas secreto? Uy, esa que brilla. Esa que brilla. Tiene algo para mí. ¿Será una energy luna? ¿Ha sido de la nada? Pues sí. Pues sí. Pues sí. Y ahí hay otra. Que creo, porque ya tengo un montón de las energy luna de aquí. Vamos, si ese es el máximo, que ni siquiera ese es el máximo. ¿Y me bajo obligatoriamente de la bala? No, no. Pero ahora sí. Vale la pena. Ups. Estaba mirando al suelo y no había visto a la momia. Hay unas moviditas. No, gracias. Vamos a arregarnos un poquito esto. Vamos a coger monericas. Por ahí tampoco parece que haya mucho más. Consejo de viaje. Salto bomba. Salto bomba te permite aplastar bloques enemigos y llenar el terreno. Llenar el terreno. Epa. 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 Salta. 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 Si que ella hace lo que es un salto bomba, pero... Ah! Por esto ¿no? Ah! Mi hijo. Ah! Mi hijo. Mi hijo. Vale, ahora es interesante, pero seguramente hay unos cuantos sitios donde me lo he dejado y era importante. ¿Puedo tener energy luna aquí? No, allá. A ver si es que me voy a pulir aquí todas las energy lunas en un clicky, porque según eso solo quedan cinco. No sé, no creo que sea tan sencillo, quizás sí. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Será por si me caigo? He visto que la gente hace unas locuras impresionantes con los saltos y saltar en la con los saltos de rebote y usar luego a capi y apoyarse en la pared. De momento vamos a intentar ir normales, por lo normal que podamos. Hay una energy luna. Podría llegar normalmente... Por cierto, si ya no necesito... ¿Qué era eso? ¿Cómo ha rodado? pero que no es una muerte no no lo es vale supongo que eso será si quiero volver esto resbala no se calcula bien con él es muy grande no me resbalo si soy un bomba curioso en el bomba me requiero lo voy a pasar muy mal en este lugar donde está mi gorra vuelve que se carga el bomba quiero que se carga el bomba leñe leñe vale ya están tranquilizados no bien golpeándose los unos a los otros todo el tiempo por mi culpa hola amigo hemos dicho que puedes saltar ¿no? pues salta pobrecitos pobrecitos ¿dónde me llevas? ¿dónde me llevas? aquí unas monedas ¿cómo podría coger esas monedas? son muy altas no me suena con el salto normal de mario lo puedo hacer vale esto ya no es hielo bien que diantre ver es que aquí bilbala ¿qué tienes en la cabeza? algo para que no te pueda coger la primera vez a correr no 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 soy manco manco soy vale aquí es que los puntos estos de guardado son un poco así ¿no? porque independiente del mente del punto cuando aceleras el control es penoso pero aún así se puede controlar a ver relax una dos pero un poco pero no mucho vale punk y aquí hemos llegado hay cuatro monedas que ahora mismo no sé cómo coger quizás tirando la gorra y rebotando en ella y su terreno más profundo allí hay una cabeza como de Buda que supongo que tendré que sacar es verdad que los misiles pueden subir ¿no? no se podía subir ¿no? a lo mejor no pero yo he visto a alguien subir con uno de estos no 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 Mario no que me equivoqué de botón que paquete que paquete es como una hucha que será give me, give me vamos al boss wow wow mi anillo yo no he sido ¿dónde está? ¿lo has robado tú? pues obviamente ¿no? trons vamos a ver relájate no te puedo robar upa ah pong vale trato que hacer que se estrelle contra uno de los pistalitos es uno de los típicos ataques que no se pueden esquivar aquí upa upa mua no me rindo toma dos de tres se le ha torcido la cara que bueno hola vale no es tan difícil activarlo vamos a hacer que no ups si 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 pam regla de tres ah vale las energy lunas que habíamos visto ahí congeladas eran la cabeza suya y ahora si un poco de suerte se descongelará todo bueno a ver juego no me dejas a pitar así todo el rato cuando solo me quede un puntico oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh 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 que calor pero supongo que eso era precisamente lo que queríamos conseguir sigamos adelante seguro pronto alcanzaremos a bowser pero estamos hablando de seguir adelante tenemos suficiente de negilunas hazme globo cuando quiera comprobarlo No quiero comprobarlo. Quiero entrar aquí. Vale, aquí tengo el guarda ropa. Vale. No sé si habrá algo más por aquí. Bueno, aquí ni siquiera hemos mirado el mapa. Me gustaría ver si le haces un banderín por el que hayas pasado, irá volando hasta él. Perfecto. Perfectísimo. Soltitlán. Soltitlán. La puerta inhóspita belleza del desierto. Población media, tamaño extenso. Soptilecos y Mokwais. Mokwais, que son los de la gafa de sol. Porque son guays. Moneda conforme a pirámide, industria, turismo, gemas, temperatura 40 de media. Toma ya. Los Mokwais, ¿ves? Han habitado la comunidad de lustros. No por ello carecen de estilo. Muy importante el estilo. Carrie Cab. Tres cosas imprescindibles. Pequeño pueblo en medio del desierto y su cálida gente. La pinada invertida, una área mágica muy enrevesada, las gemas grabadas en los relieves de la ruina. Corazón del desierto, lo así de tus sueños. Haxi. Este curioso método de transporte local me hace una mención especial. Tan solo tienes que saltar la moda un Haxi, que es una mezcla entre algo y taxi. Y dejar llevar en un viaje tan tremendo como seguro. La pirámide invertida vale. ¿Cómo conseguir más en Edgy Luna? No conseguir más en Edgy Luna. Listas. No te lo puedo, no te lo puedo, no te lo puedo, no puede ser. Hay 69 Edgy Lunas en este nivel. Vale, las que aparecen ahí solo son las necesarias para seguir avanzando. 69. En este nivel. Claro, ahí, por eso ahí cabía... ¿Qué? 999 Edgy Lunas en total. Esto es como los Koroks. Uff. Bueno, dije que íbamos a hacer 100%. Pues hacemos 100%. Y 100 monedas. Hay, el doble de monedas que en otro nivel, pero más del doble de Edgy Luna. Hello. What? What? Oooooooook. Vale, supongo. Estas son de las contrarreloj, así que... No debería... Uff. Bendito... Bendito Mario y su capacidad de rebotar en la superficie. Eh... No. 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 Uff. Monedas, monedas. No. 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 Quiero esas monedas. Pero ahora no está habiendo ninguna contrarreloj, así que... Me lo estoy tomando con calma. No. Me he dejado una. Me he dejado una. Ah, ya. La siguiente es la buena. Ok. No. 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 Malditas monedas pirámides. Pregunta es... ¿Concepto el número de monedas recogidas? Es decir... Esas ya no están ahí como moradas, ¿no? Pues lo compraré más en breve. Uff. Por los pelos. Vamos a esperar a que gide. Eh... Aunque me interesaba más el otro lado, la verdad. Y ahora una carrerita. Y ahora para acá. Sí, efectivamente, ya no aparecían como moradas. ¿Y si me subo el de arriba del toro? Ah... Claro. No tengo cap porque está en el tío del contrarreloj. Esto va a ser... Ah, no estaba mirando. No. No. El salto. El salto. Vale, cuando lanzo aquí a cap... Pues obviamente se queda aquí. Y no se viene conmigo. Vamos, yo creo que... Simplemente pasando por aquí ya consigo monedas suficientes para una vida. Allí hay monedas mordas que requiero. Ok. Un cojidillo más. Vale. Dime que llego. Dime que llego. Bien. Y ahora hago así. Hago así. Y asá. Allí un cohete. Supongo que para volver... O para subir aún más alto. No me haces atrás. Para nada. Para volver abajo. Vale, si hay como niveles espaciales. Me imagino que este sea el primero de muchos. Que nos iremos encontrando. Por cierto. Ahí no podemos... Ahí va. ¿Subirnos? No. Agitarlos yo y con... Saltar al frente. Uh. Allí hay una. Una parece muy difícil de coger. Vale. No sé muy bien lo que he hecho. Pero por lo visto a base de saltos así absurdos. Eh. Cuidado. Que puede llegar más alto. Niea. No. No quería eso. Eh. A ver. Vaya estilo tienen Mario. Vaya estilo. Pink. Vale. Ya tengo el energy lunas para irme. Pero no es eso lo que quiero. Quiero unas cuantas energy lunas más. Ya lo sé. No seas pesado. No seas pesado, Capi. ¿Qué me ofreces? Hay un tesoro enterrado en esta sala. Pero no puedo encontrarlo siempre. Tendrás que usar tus otros sentidos. Como la vibración. Tiene pinta. Tienes pinta que es la vibración. Aquí vibra mucho. Aquí dura muchísimo. Ahí está. Temblores en el desierto. Te van a quitar las maracas. Te van a quitar las maracas. Celebrándolo con nosotros. Oh yeah. Uy, perdón. Sabes que lo que estás buscando con torre te lo sabe y una pieza puede darte. El cactus errante. Está bien escondida. Si al pasar nadie la mira. Veo volando a buscarla. Ok. A ver, ¿a esta cosa no me puedo enganchar? Sí, sí que puedo. Uuuu. Y una pregunta. ¿Me puedo bajar a mitad del...? Yeah. Yeah, sí que puedo. Perfecto. Yeah, esto ha sido fácil. Vale, vamos a intentar explorar todo lo que podamos. Todavía quedan zonas con hielo. ¿Qué hielo más apañado? Vamos a guardarlo hasta hacer granizado. Aventura, viste con nosotros para hacer un estético fiesteros. A tu vestimenta le falta mucho salero. Así no puedes divertirte, exagerado. Y de donde fueras, viste como vienes. Ok. Voy a ir a la tienda y comprar vuestra ropita. El poncho y el sombrero, supongo. Y me podré apuntar a la fiesta. Ok, dame esto. Vale, me cago de botón. Y... Cambiar ahora. Y, por supuesto... Esto. No, 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 no. Me he equivocado. ¿El vaquero o no? Este, el poncho. Gracias, chato. Me cambio ahora, por supuesto. Y adiós. Pero eso no me da ningún... Mmm... Hola. ¿Por qué tiene... Una ley y luna ahí? Por lo tanto, habrá que entrar por detrás de la tienda, supongo. Eso no me da ninguna habilidad, ¿no? Ni salto man, ni nada. Uh... Un perrete. Un perrete con sombrero. ¿Dónde vas? Perrete. ¿Si me monto? No, no hace nada. Pobrecito, el perrete. Es que me está acabando... Para nada. Mmm... Mmm... Y vamos por detrás de la tienda, por la ley y luna. Efectivamente. Vaya, ahora mismo estoy como por delante de todo. Wow. Wow. Consejo de viaje, agacharse. Yeah. Yeah. Vamos. Ahora aquí está Paco Torrete. Sí, el consejo. ¿Cómo he quitado el maldito consejo? ¿No se queda ahí pegada? Ahí ya hemos estado también. Pues la ciudad de momento, aparte de la fiesta, no veo nada más. Aquí, yo que sé, por las partes de atrás, por si vemos algo. Esa es la parte a la que voy a ir ahora enseguida, no te preocupes. Escaso. Mira, aquí hay una puerta. ¿Qué se requiere de tres energilunas? Eh... Hola. Pro famoso juego del sombrero. Un juego tradicional de Sotriland que ha adquirido de forma internacional. Un intento cuesta y bienvenida si te interesa. Tener en cuenta puedes ganar una energy luna y es muy divertido adelante. Viva. Pro juego del sombrero. Lanza el sombrero para detenerlos en el mismo símbolo. No. Tu, 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 tu. O... Quiero otra vez. Yep. 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 Pero tengo que darle cuando vaya a bajar el corazón. Dos, tres, tres, tres. Vale. Vale. Yeah. Mi energy luna, bonita. Ya tengo dos filas de energy luna, es decir, 20 de las 65. 65 energy lunas en un nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!